Un asteroide eliminó a todos los dinosaurios sobre la faz de la Tierra. Pero, ¿cómo sobrevivieron los cocodrilos? ¿Qué tal amigos de Neteen Sports Pets and Fun? Hoy te tengo la respuesta a este misterio que tal vez es una pregunta que ya te habías hecho antes o simplemente ahora que la hice te parece interesante. Lo primero que hay que establecer es que no todos los cocodrilos sobrevivieron al evento de extinción masiva. Como todas las especies y todas las ramas evolutivas del reino animal y del reino vegetal, hay especies que no sobrevivieron simplemente porque cambió el clima o hubieron cambios en la geología. Recuerden que antes todos los continentes eran pangea y se fueron separando y cosas que existían ya no existen, lugares donde había lagos ya no son lagos o simplemente ya fracasó el modelo evolutivo de este animal. Es decir, el experimento de adaptación a la naturaleza no fue tan bueno como el de otros animales y simplemente otra especie llenó ese nicho que requiere el hábitat para estar equilibrado. Para llenar un poquito más estos detalles, les voy a narrar algunas especies de cocodrilos que se extinguieron y que existían en el pasado, pero que ya no las tenemos. Y por ejemplo, está el carnúfex que se descubrió en Carolina del Norte. Este animal medía 3 metros de largo y 1.5 de alto. Qué raro que sea tan alto para ser un cocodrilo. Casi siempre son largos, pero pequeños, son pachitos. Es porque este animal andaba en dos patas. Entonces, obviamente no necesitaba sumergirse, pasar sumergido debajo del agua. Su método de caza o de alimentación era muy diferente del que conocemos ahora y ya no existe. También está el Dacosaurus, que era completamente marino. Su nombre dice lagarto mordedor, significa en griego, pero este animal estaba totalmente en el mar abierto. Lo que no sabemos era si era vivíparo o vivíparo, que quiere decir que los huevos se ponen por dentro, empollan adentro de la hembra y después nacen las crías vivas, como en un parto. O si, como las tortugas marinas, salía a la orilla a hacer un nido y desovar. También estaba el Diplocinodon. Este animal era tipo caimán, pero era pequeño, medía 1 metro 20 y tenía escudos óseos en el cuello, en el vientre, en la cola y la espalda. Se parecía bastante a un caimán, pero no era. O sea, el Herpetosucus era asociado con la figura de un galgo, porque sus patas eran muy largas. Entonces, no sabemos si era un animal 100% terrestre y corredor o vivía en pantanos, donde él buscaba activamente y las piernas largas le permitían estar lejos del agua. Entonces, tampoco se sumergía como los cocodrilos modernos. De ahí tenemos otro ejemplo, que es el Gracilosucus. El Gracilosucus se le puso así porque se veía grácil, su osamenta. Se veía delicado, porque era un animal de 70 centímetros de largo y 30 de alto y comía insectos. Entonces, ya no tenemos de esos cocodrilos ahora. El Mourasucus era súper interesante. Este animal me dejó fascinado, porque tenía un hocico plano, como el de un pato. Y tenía una bolsa en el buche como un pelícano. Ahora, tenía 40 dientes a cada lado del cráneo, pero los dientes eran pequeños y en forma de cono. Entonces, entendemos que tenía una mordida no tan potente y que por la forma del hocico, el buche y los dientes no tan potentes, pensamos que él pasaba inspeccionando el fondo de los ríos y los lagos para encontrar su comida. Hay otra especie que se encontró en Sudamérica, que es el Notosucus. Se encontró en la Patagonia, medía un metro y medio de largo, pero era 100% terrestre. Pensamos por la estructura de su cráneo, que tenía un gran olfato y que él tomaba el rol de que toma los animales cazadores activos que cazan a través del olfato. Y como era terrestre, este animal fungía como otras especies que probablemente, como te mencioné antes, la evolución simplemente fue superior en otras especies y eliminó a este animal. ¿Verdad? Es lo que pensamos. La otra cosa es que los Purusaurus existían también y eran unos gigantes, vivían en el Amazonas y medían de 12 a 13 metros de largo. Este animal se parecía más al cocodrilo moderno, pero los cocodrilos de agua salada, los más grandes, que miden más o menos 6 metros y se dice que pueden llegar hasta 7, están generalmente en el Nilo o en Australia y no en Sudamérica. Entonces, algo pasó que este modelo no triunfó en el continente sudamericano. Hablando de cocodrilos gigantes, tenemos que mencionar el Sarcosuchus, que es la especie más conocida, es el Sarcosuchus imperator. Este animal se descubrió en el desierto del Sahara, de todos los lugares posibles. Como te decía, el cambio geológico puede matar a una especie, aunque sea exitosa. El desierto del Sahara antes era un gran mar y habían hasta ballenas y todo, pero llegó un momento donde el Sahara se convirtió en un desierto y ya no pueden haber cocodrilos tan exitosos y de tal tamaño como el Sarcosuchus. Y sí sabemos que en el Nilo hay cocodrilos, pero ya no tan grandes, ni que pudieran nadar esas distancias tan grandes, probablemente de manera usual como el Sarcosuchus imperator, que medía hasta 12 metros. 12 metros calculamos, porque hemos proporcionado su cráneo, que es lo que hemos encontrado, al tamaño de los cocodrilos modernos. Es decir, puede que sea un animal con el hocico y el cráneo muy grande y un cuerpo proporcional del cocodrilo, o puede ser que su cuerpo era más largo, tenía otra proporción. Pero hasta ahora sabemos que le hemos medido de esa manera y lo hemos medido en 12 metros. Perdón, tiene una protuberancia en la punta del hocico como los tienen los gaviales, pero los gaviales comen peces. El Sarcosuchus, el hocico era tan robusto que pensamos que sí podía comer cualquier cosa. Se le calcula que la mordida ha sido la mordida más fuerte de la historia y que esta protuberancia en el hocico es simplemente porque tenía un gran sentido del olfato. También había Sarcosuchus en Sudamérica, pero mayormente se han encontrado en el Sahara, en la zona de Marruecos, Argelia y Niger. Ahora, ¿pero por qué ellos sobrevivieron los cocodrilos nuestros, los modernos? ¿Por qué ellos sobrevivieron en todo el mundo los dinosaurios? No. Pues, pensemos cómo fue el evento de extinción. Un asteroide choca en la península de Yucatán. Lo que nos viene a la mente de manera inmediata es que todo el planeta explotó en llamas y todavía meteoritos en todos lados. En alguna región del planeta, sobre todo en la región cercana a Yucatán, probablemente sí es lo que pasó. Meteoritos, explosión, onda supersónica, todo. Pero en el resto del planeta, lo que probablemente sucedió es movimiento tectónico por el impacto, la onda expansiva que llevó, pero sobre todo cuando explota este asteroide tan grande, la ceniza que levanta hace una nube que cubre casi todo el planeta o todo el planeta. ¿Se acuerdan cuando hubo aquel evento que el volcán en Groenlandia no transmitía los vuelos y había la nube de ceniza y todo el mundo se enfermaba de la gripe y todo eso? Pero imagínese eso mil, mil veces más fuerte. Esto tapaba la luz del sol, no dejaba que la luz del sol entraba. ¿Quién es el primer afectado? El clima se vuelve más frío, pero sobre todo las plantas no tienen luz solar para crecer. ¿A quién afecta primero? Pues claramente a los animales que comen plantas, sobre todo a los animales más grandes que necesitan más calorías. Ahora, los saurópodos y los terápodos, o sea, los dinosaurios, ahora creemos que eran de sangre caliente, sobre todo porque los terápodos, creemos que hasta tenían plumas porque son los familiares de las aves modernas. Entonces, estamos seguros que por lo menos ellos tenían sangre caliente y sobre todo animales tan grandes como los saurópodos necesitaban muchísimas calorías. Y si no hay plantas suficientes, estos son los primeros animales en morir. Junto con los animales que son especialistas en una cosa, ¿ya? En cualquier cosa que sea, pero si se cambia un factor de estos, todo se muere. Por ejemplo, el oso polar solo puede vivir en el polo norte porque el pelaje es muy grueso. Si lo mueve de ahí, se muere, él es un especialista, no es un generalista. Entonces, mueren los herbívoros al principio chévere porque hay muchos cadáveres disponibles para los carroñeros y los carnívoros. Hay muchos animales grandes, débiles que podemos comer. Los carnívoros grandes y especializados en comer grandes herbívoros están felices. El problema es que después, cuando se acaban los grandes herbívoros, los grandes carnívoros especialistas en comer herbívoros también mueren. Entonces, los animales que requieren muchas calorías son los primeros en morir. ¿Y a qué no saben qué? Los cocodrilos, los lagartos, los caimanes, las serpientes son de sangre fría. Es decir, que necesitan muy pocas calorías para sobrevivir, a pesar que son relativamente grandes. Por eso, los pequeños mamíferos de esa época sobrevivieron porque necesitaban pocas calorías. Y los grandes cocodrilos, grandes serpientes, relativamente, sí sobrevivieron porque necesitan también pocas calorías por su sangre fría. Es más, los cocodrilos pueden pasar hasta tres años sin comer en una situación extrema. Entonces, y normalmente pueden pasar entre tres a cinco meses sin comer y en una situación difícil hasta un año. Pero en extremos pueden pasar tres años sin comer. Y en esa época de gran, de poca variedad, de pocos animales sobrevivientes, esta característica era súper esencial. Aparte de eso, los cocodrilos pueden hacer una cosa que se llama estivación. Estivación. La estivación no es hibernación. La estivación es un estado como durmiente, pero no están dormidos al 100%. Está como en apagado el animal y apaga la mayoría de las funciones y necesita consumir menos calorías todavía que antes. Los cocodrilos ahora viven hasta en Carolina del Norte, que es un lugar donde nieva y se congelan los ríos y los lagos. ¿Qué hacen los cocodrilos? Sacan el hocico del agua, el lago se congela alrededor de ahí. El cocodrilo solo necesita respirar y ahí pasa cinco o seis meses congelado. Cuando se descongela el río y el lago, él se queda ahí quieto, llega la luz solar, calienta un poco el agua, se mueve, se va a la orilla, recibe más sol. No hay urgencia por comer porque puede pasar tres años sin comer y no hay problema, sigue el mundo igual. Entonces la combinación de la sangre fría, la poca necesidad de calorías que tiene el cocodrilo, más la estivación hizo que superara en supervivencia a los dinosaurios. Los animales de sangre caliente, sobre todo los de gran tamaño, los grandes herbívoros, los grandes carnívoros murieron. Cosas que nosotros vemos como desventajas, como la sangre fría, resultó ser una gran ventaja en esa época de escasez y carencia. Bueno, espero que te haya parecido interesante estas especies de cocodrilo, que te haya parecido interesante la información y que le des like, suscribirse y compartir al video. Nos vemos la próxima en la Team Sports Pets and Fun, en nuestra sección de fun y salud, Lulú. Adiós. Adiós.